Gracias por confiar en nosotros y poner su esperanza en tener los mejores resultados. Por eso cada día investigamos y nos preparamos para ofrecerles los tratamientos más efectivos. Queremos hacerlos sentir como en casa y hacerlos parte de la familia Mary Alvarez. Nuestro propósito es cambiar vidas desde el interior. Somos una familia de profesionales que día a día trabaja para cumplir y superar tus expectativas. Queremos invitarles a que compartan con nosotros cada uno de sus deseos. Queremos cambiar y transformar vidas. Transformamos vidas desde el interior. ¡Feliz Navidad! Les desea la familia Mary Alvarez.